¿Y qué pasa chalaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mes de enero, el mes de enero, el 31 de diciembre, vamos a avanzarnos ya Vamos a entrar en el mercado de invierno y vamos a ver qué jugadores salen, qué jugadores llegan Y qué jugadores podemos fichar y vender en este mismo mercado Ya sabéis que Casemiro ha pasado de transferible a intransferible Y Eriksen, pues justo lo contrario, Hazard va a salir ahora y no sé si es el único Antes te mandaba un mensaje, ¿no? Antes te mandaba un mensaje, te decía a los jugadores que se iban, ¿no? Los que llegaban, ahora no te dice absolutamente nada Bueno, llegar creo que no llega ninguno, salir sale Hazard y no sé si alguno más Sale Vallejo, sale Courtois Bueno, salen varios jugadores cedidos, ¿no? Que eso también va a ser importante Y bueno, pues eso es lo que hay, sale Javier Hernández Bueno, pues estos jugadores que estáis viendo por aquí Son los que van a salir en este mercado, llegar no llega nadie Y vamos a ver, porque ahora mismo los reservas, pues entiendo que han bajado bastante, ¿no? Respecto a lo que teníamos hace un momento Y ahí lo veis, pues han bajado bastante Teníamos muchos más reservas antes De los que tenemos ahora, nos falta... Nos falta un centrocampista, ¿no? Vale, sí, claro, nos falta un centrocampista que va a ser Fede Valverde Vale, sí, sí, sí Vale, y nos falta un central, vale, sí, eso sí Es cierto, nos falta un defensa central Que tendremos que fichar en este mercado Vale, eso sí, tenemos que fichar un defensa central Y ahora veremos quién puede ser En cuanto al equipo Bueno, a ver, lo vamos a distribuir un poco de nuevo Al equipo suplente Vale, equipo suplente que quedaría Lo vais a ver ahora por encima Areola, Odriozola, Militao, Mendy Ha faltado un central Medio para Fabián, Eriksen, Valverde Arriba, Dembélé, Vinicius y Jovic Ese sería nuestro equipo suplente Ha faltado un central, como digo Y en cuanto a los reservas, pues ya, hombre Como reserva destacado Joder Madre mía Como reserva destacado Solo quedaría ya Rodrigo, ¿no? Al margen de Cavani Que evidentemente es un jugador que no puede vender Vale Pues aquí vamos a colocar a esos dos jugadores Que estaba comentando Vamos a colocar a Vinicius Vamos a poner también A Fede Valverde En el central ahora mismo está Van Dijk Se va a quedar Van Dijk Areola va a ser el suplente Tanto que pedían a Areola Pues va a ser el suplente ya Y... Poco más Espérate, aquí he quitado a Eriksen No, aquí no tengo que quitar a Eriksen Tengo que quitar a De Bruyne A ver, la idea es que salga Eriksen Si sale Eriksen Evidentemente necesitaremos otro centro campista Pero en principio la idea es esta Con un central Que tendremos que fichar ahora ¿Kimich ha subido a 89? No, subió en el episodio anterior, ¿no? Sí Vale, pues esto es lo que nos queda En cuanto al banquillo Pues vamos a poner aquí A nuestras reservas, ¿no? No vamos a dejar a Neymar, MAPE y todos estos Quitamos a Koulibaly Vamos a poner a Mason Greenwood Y vamos a poner a Javi Sánchez Y con esto Pues hemos rellenado aquí el banquillo rápidamente Vale, pues así Así nos vamos a quedar, ¿vale? Voltería un portero, Walter Benítez Y ahora sí Lo tenemos todo listo Todo preparado Para comenzar este mercado de traspasos Mercado que debe empezar Con el fichaje de un defensa central Y que puede que sea lo único que hagamos Porque Realmente es que el equipo No se puede mejorar más Es que Estoy pensando Estoy pensando Pero diría que el equipo No se puede mejorar más La única opción que veo Es Dybala, tío Dybala En este mercado Voy a ir quitando dos jugadores de aquí Que no me interesan De Lick lo voy a dejar Porque por potencial Me puede interesar No ahora, pero Si en un futuro Pogba también por potencial Me puede interesar También de John Eh... En el equipo y Chavich Ahora mismo no sé qué potencial tiene Ya, lo voy a quitar No sé qué potencial tiene Pero lo voy a quitar Sané Ojito Que puede venir gratis Joao Félix Joao Félix Tiene ya 85 de media Ojo también a eso Cristiano ya ha bajado a 91 Lo he dicho, ¿eh? Lo he dicho en su momento En el mercado de verano Cristiano me habría durado De titular 6 meses Dicho y hecho Vale, pues Pues ya está Pues ya está Esto es lo que tenemos ahora mismo Voy a buscar a Dybala Voy a buscar a Dybala Que es media punta Y que podría entrar en el equipo Como centrocampista Pablo Dybala 27 años Media 90 Con 90 de media No lo voy a fichar Porque tengo la misma media que Dante Y que Casemiro Si subiese a 91 Pues entonces apareceríamos nosotros ahí Para ficharlo Pero si no tiene 91 Pues ahí se va a quedar Me habéis propuesto también un 4-2-3-1 Voy a mantener el 4-2-3-3 Porque sí Porque siempre he tenido el 4-2-3-3 Y lo vamos a mantener ¿Vale? No lo voy a cambiar por un 4-2-3-1 Sé que podría tener más media Con un 4-2-3-1 Casemiro Kanté Bueno, que incluso con un 4-2-3-1 No No Tendría que tener dos medios centros defensivos Sería lo mismo No, no tendría No tendría más media Mira, da igual Vamos a dejar el 4-2-3-1 No lo voy a cambiar Dybala es la única opción O era la única opción Viendo que Viendo que no tiene 91 Pues no hay nada que hacer No hay nada para mejorar el equipo titular Sí, para el suplente Sí, para el suplente Vamos a buscar lo primero de todo Un defensa central Después de eso Buscaremos 3 jugadores que vengan gratis Y después de eso Buscaremos jugadores Que como Donnarumma Tengan 21 años o menos Y puedan venir Más baratos en este mercado Buscamos un defensa central A ver, potencial para esa defensa Para esa defensa Yo creo que mínimo 85 Buscamos un jugador joven Y que tenga media 78 por lo menos En la primera temporada Vale, parece que hay un filtro Bastante interesante A ver Máximo Voy a poner evidentemente 85 de media Porque no quiero jugadores Mejores que eso Aparece por ejemplo Conaté 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 Ferro Central del Benfica Portugués Ojo a ese ferro Ese ferro no No me disgusta No me disgusta Para nada Espérate porque estoy buscando La base de datos que no es Me encanta Maravilloso Espérate que no estoy buscando La base de datos que tengo que buscar Y aquí la podemos tener La podemos liar Vale He cambiado la base de datos Aparecen jugadores diferentes No, no, no No demasiado No demasiado diferentes Vamos a empezar con este ferro Ferro Sin más No aparece nada más No sé cómo se llamará Ferro hay que Hay que ojearlo 18 días Pasando Pasando ¿Qué os parecería El regreso de Mario Hermoso? Que Mario Hermoso Vuelva a su casa Porque Mario Hermoso Fue feo Lo de irse al Atlético de Madrid Mira No está en esa Tiene un cedido ¿Qué ha sucedido en esa que tiene? Pues nada Pues Mario Hermoso Descartado Descartadísimo Vaya Tenemos Por ejemplo Por ejemplo A ver Es que hay mucho donde elegir Podría ir a jugadores Un poco mejores Podríamos ir a Konate Por ejemplo Vamos a buscar a Konate Venga Konate de nombre I Ibrahima Konate Será Ibrahima Konate Jugador del RB Leipzig Toda una jugada en promesa 88 de potencial Que tiene este jugador Y tiene 82 de media Así que perfecto Es un jugador Que encaja Muy bien Con lo que estamos buscando Solo espero que el RB Leipzig Pues no se ponga pesado Y me deje Ficharlo Y si no pues buscaremos otro jugador Así hasta que encontremos a uno Vamos a centro de los pasos Vamos con este jugador Que es el único fichaje Necesario Es el único fichaje Necesario A partir de aquí Solo nos queda fichar Por fichar Para conseguir sacar presupuesto Para Algún momento En el que tengamos que gastar 300 millones En fritajes Que llegará Un momento así Llegará un momento De revolución total En la plantilla Porque los jugadores Tendrán una edad Empezarán a bajar Y haya que fichar 3-4 jugadores titulares A ver Me pide 40 Voy a insistir con los 30 Insistimos con 30 Insiste con 41 Pues te subo a Te voy a subir a 35 Total Ahora mismo De presupuesto No vamos mal Que se lo va a pensar Pero bueno Que te he subido 5 millones Crack Bueno Vamos a dejar que se lo piense No hay pisa Vale Eso por un lado Por otro Tendría que haberme metido Ya en el centro de traspasos Fallo mío Fallo mío Me tendría que haber metido Ya en el centro de traspasos A mirar jugadores Que acaban contratos Porque si no ahora Empiezan a aparecer jugadores Aquí Que acaban contratos En la siguiente temporada No en esta Y eso es bastante molesto Para que no vamos a engañar Vamos a entrar aquí En clase mundial Y vamos a ver jugadores ¿Veis? Pero este que no acaba Contrato ahora ¿Veis? Este es el tipo de jugadores Que os estoy diciendo Este es el tipo de jugadores Que os estoy diciendo Dona Luma ya sabemos Que acaba contrato Pero Dona Luma no entra Dentro de los jugadores gratis Porque no viene gratis Es que viene ahora En este mercado de invierno Dona Luma es una situación diferente Aunque sea un jugador De un grandísimo nivel Cessny O como se pronuncie Seis meses de contrato Este sí Este sí encaja Alguno más Tiene que haber más Tiene que haber más De hecho Sané es otro David Luiz A ver David Luiz Sí Pero no voy a fichar a David Luiz Como comprenderéis Savic Jérôme Boateng Tomás Menier Voy a tener que El problema de esto tío Es que tienes que estar Mirándonos uno a uno Y eso es bastante Bastante molesto Lo miro aquí A ver Está la web de SoFIFA Ahí pueden mirar Los jugadores que ganan contrato Y tal Pero hay muchos jugadores Que renuevan Muchos jugadores que cambian De club No sé qué Así que lo más cómodo Lo más fácil es usar La red global Traspaso Y lo más cómodo Y lo más fácil es usarla Antes de llegar a enero Porque si llegas a enero Pasa esto Que te empiezan a aparecer jugadores Que acaban contrato No en esta temporada Sino en la siguiente Y es bastante molesto Voy a entrar a Rakitic Y ya con esto Tendríamos tres jugadores Pero voy a intentar Buscar jugadores mejores Porque entiendo que los va a haber Si no los hay Pues nada Rakitic Cesny Y el otro Vidal por ejemplo No lo voy a añadir a la lista Porque No es Mejor que los que hemos visto Debe haber alguno Tío Debe haber alguno Aquí de primer nivel ¿No? Gabriel Jesús Recuerdo que acababa Contrato En la misma temporada Que Sané No sé si sigue siendo así Ahora Ahora echaremos un ojo a eso Bueno Aquí seguimos Mirando Y mirando Y mirando Bueno Pues vaya mierda Que es divertido esto ¿Verdad? Es divertido Tener que estar mirando Uno a uno ¿Verdad? Sí Vale No hay más en medios Vamos a mirar ya A los delanteros A Januzai Lo voy a ojear Pero Mira Es que directamente Voy a mirar a los jugadores Que sean interesantes Tío Porque Insigne Insigne contratado Por Borges Adormund Lo voy a añadir Porque no sé Si acaba el contrato o no En vez de ir mirando Todos los jugadores Voy a hacer eso Voy a mirar Solo los jugadores Que me pueden interesar De verdad Sané Bueno Sané Ya sabíamos que sí Ah vale Que solo queda Solo queda el tiro inmóviles Pues ya está Pues hemos encontrado A los jugadores Rakitic El otro y el otro Porque aquí aparecen jugadores Pero Bueno Todos los jugadores Que aparecen aquí Realmente los hemos visto ya Creo Diría que todos los jugadores De aquí Los hemos visto ya Así que nada No hay mucho más que ver No En principio Tendríamos eso listo Y no hay más jugadores Rakitic Sesni Y A ver Insigne No Insigne Acaba el contrato Vale Pues Rakitic Sesni Y Leroy Sané Son los tres jugadores elegidos Para llegar gratis No tengo prisa Los tengo aquí en lista metidos Vale Y en cuanto quiera ficharlos Pues los ficho Vale Los puedo fichar cuando acabe el mercado Los puedo fichar en marzo Que no hay ningún problema En ese sentido Los tengo en la misma lista Los tres Y son los tres elegidos Vale Para que vosotros lo sepáis Algo más Pues sí Vamos a mirar ahora Jugadores prometedores Vale Antes de avanzar más En el mercado de enero En el mes de enero Vamos a mirar aquí Jugadores prometedores Que puedan llegar Por ejemplo Vadia Sil Por ejemplo Vadia Sil Que además de tener Una cláusula más baja del valor Acaba contrato Y por lo tanto Vendría más barato Ángel Gómez No es el caso Kike Barja Sí es el caso No sé qué potencial Tendrá Kike Barja Antes de fichar a estos jugadores Dejadme un segundo Antes de mirar a estos jugadores De ficharlos Voy a ir mirando un poco El potencial Porque estoy viendo aquí Que va a ser Va a ser un poco lamentable El de algunos Por ejemplo Kike Barja Tiene un potencial Completamente lamentable No me interesa Por mucho que me venga Más barato Y no sé qué Es que No me interesa Este tampoco De 62 de media Creo que me interesa La verdad No La verdad es que no me interesa No me interesa Lo más mínimo Sandro Tonali No acaba el contrato Pichari No acaba el contrato Aquí son bastantes menos Aquí Aquí son bastantes menos Para Ricky Puz No hace falta que lo mire Sé que tiene buen potencial Sergio Gómez Y Ferran Torres Vale Pues no hay No hay tampoco Muchos jugadores aquí No hay muchos jugadores Prometedores que acaben Contrato Y los que hay Pues bueno Pues los hemos añadido A la lista Y ahí están Vale Para fichar Vaya Sil Y Ricky Puz Tampoco es que sean más Es que no hay más Así que jugadores De este tipo Pues ficharemos tres Vaya Sil Ricky Puz Y Don Aruma Que Don Aruma está a un nivel Muy alto Pero sigue siendo un jugador De 21 años Y que puede venir barato En este mercado Vale Pues igual Igual Aréola Igual Aréola No Igual Aréola nada Porque Don Aruma Como viene ya con más de 85 de media Sería reservado Vale Pues no hay Mucho más que ver Podría empezar ya a negociar O podríamos esperar a Conate Vamos a esperar a cerrar El fichaje de Conate Y con eso ya Entraremos un poco más En materia Juvenil finaliza su contrato No sé qué Juvenil ha sido Pero espero que haya sido Uno de los lamentables Espero que haya sido Uno de los malos Aquí Entrenamiento Pues no sé tío No se quiere entrenar Tenemos muchos Jugadores Mira vamos a entrenar A Takefusa Kubo Que no estaba entrenando Le vamos a poner Por ejemplo Este para que mejore La definición Vale pues ahí tenemos A esos jugadores Entrenando Y nosotros Nosotros Vamos a continuar En este mercado De tres pasos de enero Vamos a ver si Contesta ya el Rebel Aipzig No debería tardar mucho Ahí deberíamos tener ya La contestación La respuesta Oferta de cesión Por Usman Dembélé Esto hay que negociarlo Porque Dembélé Dembélé es uno de esos jugadores Que empezó la temporada En Más 85 de media Lo teníamos que ceder No llegó a ninguna oferta Llega ahora Vamos a negociarlo Y en principio Dembélé Pues va a salir cedido Si sale el cedido Dembélé ¿Qué haríamos? Pues Pues Rodrigo Tenemos a Rodrigo Mientras Rodrigo No salga cedido Pues sería el jugador Que ocupase Esa posición Vamos a Guardar Vamos a negociar Con Conateo Porque estoy viendo Que se va a liar Estoy viendo que se va a liar Porque pide ahora 37 y un 10% Y no Y no Voy a insistir Con 35 ¿Qué no? Pues 40 Y espero que en 40 Ya se acerre Al final 37 y un 10% Son los 41 Que estaba pidiendo antes Que no os creáis Que ha bajado No, no Están pidiendo exactamente lo mismo Y yo voy a ofrecer Exactamente lo mismo Y ahora me va a aceptar Exactamente lo mismo Pues todos contentos 35 27 y medio de valor Tiene el jugador ¿Vale? Recordad esa cifra Porque nadie quiere Que pierdas potencial Nadie Absolutamente Nadie Conateo ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué hacemos contigo? Conateo 27 y medio 27 y medio 27 y medio Voy a perder potencial Seguro Es que me lo estoy viendo venir Roll Roll ocasional Cuela 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 Bien Duración 5 Cuela también Cuela también Cláusula Pues a ver ¿Cuánto me deja poner? Me dejarán a 100 A lo mejor 76 y medio Vamos a poner 80 Vamos a poner 80 Que es una cláusula Que realmente pueden pagar Perfectamente Pueden pagar Antes de que acabe La temporada incluso Quiere cobrar más De lo que cobra En el RB Leipzig Cosa que no me extraña Viene Madrid Pero no tanto 90 Pues 90 afecta Y por favor 27 y medio 27 y medio Por favor EA Por favor 28 Vale Bien Bien Mientras no pierda Si gana mejor Si gana mejor 28 millones de valor Para Ibra y Marconate Nuevo fichaje Y cuarto central Del equipo ¿Vale? Cuarto central Un punto por debajo De Militao Los dos con el mismo potencial Así que bien Bien Es un buen fichaje Que nos va a aportar Nos va a aportar Yo creo Bastante Vale Es diestro Si es diestro Vale Vamos a dejarlo A la izquierda igualmente Bien Pues con esto Cerramos El capítulo De fichajes Necesarios Abrimos el capítulo De fichajes Eh Fichajes Con rentabilidad Fichajes Con rentabilidad Vamos a por Realmente me da igual Cualquiera de los tres No sé Vamos a poner más barato Mariasil para empezar Rikipus Y por último Banaruma Podría estar bien ¿No? Vamos a comenzar con Mariasil A ver que se cuenta A ver 4.800 de valor Me dice Entre 1.750 Y 4.650 Si yo ofrezco 1.750 Me rechaza Pero vamos Es que sin pensarlo Voy con 2.5 Yo creo que 2.5 4.800 de valor 2.5 Igual 2.5 Se me está quedando corto Igual 2.5 Me rechaza directamente Si me coge Vale No, no No rechaza Bien 2.750 Vamos con 3 Quizá 3.000.000 Eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que no se iba eso 3 3 3 3 Vale 3 Es una cantidad Es una cantidad muy buena 3.000.000 Por un jugador Que no sé que potencial tiene Porque lo he buscado antes A ver Lo he buscado antes Pero no lo recuerdo A ver Bariasil Que tiene 85 de potencial La verdad es que no está mal Tiene 85 de potencial Tiene ahora Eso sí Muy poca media Tiene solo 71 Y tiene 19 años Es un jugador muy joven 4.800 de valor ¿Vale? Mira Mucha suerte Deberíamos tener Para que no perdiese valor Ahora Porque si no He perdido valor Con OT Dos seguidos Dos seguidos limpios Me da mi Me da mi Promesa 5 años Cláusula No creo que sea muy alto Unos 20 quizá Unos 15 Unos 15 Mejor dicho Unos 15 Que da igual Esto lo estoy negociando Para nada Me voy a perder valor Mira Me he equivocado Me he equivocado Es que no sé No me esperaba Que rechazase eso Y sueldo Le voy a poner el doble De lo que cobraba En el monaco Porque si no Mira Es que no quiero perder el tiempo ¿Sabes? Es que me pide más Y es que me pide más ¿Sabes? Es que me pide más Le estoy poniendo el doble De lo que cobra Lo mismo en el monaco Y me pide más 25 Venga 25 Acepta Y todo esto No ha valido para nada Porque Vamos a ver Como ha perdido potencial Tenía 4.800 De valor Y ahora tiene Ese no es Es este 400 Vamos Vamos Es que me lo ha visto venir Es que Dos seguidos Ni de coña Dos seguidos Ni de coña Bueno nada Negocio con el jugador Y ahora cuando ya esté bien Volvemos Esto es Tocarme los huevos Una cosa es que baje De 4.800 A 4.100 Y otra De 3.600 Seguimos intentando A la tercera 4.800 Y parece que ha subido el potencial No sé por qué sube el potencial Manteniendo el mismo valor que tenía La verdad es que eso no lo terminé de entender Vamos a negociar con el siguiente Vamos a negociar con el siguiente Que es O que va a ser Ricky Pus Cantelano del Barça Me encanta Me encanta llevarme Cantelanos del Barça Ya me llevé a Carles Pérez Y ahora nos vamos a llevar A Ricky Pus Entre 4 y 10 Vamos a ver Entre 4 y 10 Ni de coña El juego me da Me da unos valores Que no Me da unos valores Que no Pues Ricky Pus Que tiene 11.5 de valor Mínimo que trae que ofrecer 7 Y me estoy quedando corto Igual rechazar Vale, no No rechazar Pero sí que sube Subiré yo también 7.5 7.5 9.5 8 8 Y todos contentos Venga 9.5 8.5 Vale, tenemos un duratón Perfecto Perfecto Pensaba que iba a retrasarlo Y no lo han retrasado Pues 8.5 8.5 con 11.5 de valor ¿Cuántas veces perderá valor Ricky Pus? Con AT Eh, con AT no Eh, Mariasil Lo ha hecho 2 veces Ricky Pus Espero que lo haga Alguna menos Por favor Se agradecería Se agradecería que fuese alguna menos Vamos a negociar Vamos a negociar Ricky Pus 8.5 11.5 de valor real Vean los que podemos hacer con Ricky Pus Que ya cobra bastante A Ricky Pus No hay que subirle mucho A ver De hecho puede que venga y cobre menos Roll, promesa No tenía cara de echar No, no tenía cara de echar Pero, pero para nada No Eh, 4 años de contrato No me ha aceptado 5 Si 4 Cláusula Sí, yo sí quiero poner cláusula Voy a poner 100 No sé cuánto va a poner el juego 50 40 30 30 No, a ver Esto se aproxima 30 No me jodas 30 30 30 No Por 27 y medio Tío Por lo menos Algo, ¿no? Algo mayor 27 y medio Y ahora, ¿qué? 62 Como decía, va a cobrar menos que en el Barça Donde ya cobra bastante 60 Y 60 va a aceptar Y Rikipus, por favor Por favor Mira, ya he perdido mucho tiempo con Madia Seal No quiero perderlo con Rikipus Por favor Este juego tiene una cosa muy rara, tío Antes me baja un millón Y ahora gana Drex Pues ya está, tío Pues ya está, vale Por lo menos lo hemos fichado Y ahora sí Vamos con el último fichaje del día de hoy Los juegos de la Grandin Los puedo fichar en cualquier momento Como digo, el juego te avisa De si estás negociando Así que nada Vamos directamente a centro de traspasos Y vamos a Por Donnarumma Donnarumma es el Es el fichaje gordo Es el fichaje que no debería perder potencial Lo puede perder Y es el jugador que está llamado a ser Nuestro portero titular Después de Black Después de Black Donnarumma será El portero titular Es un poco lo que hicimos el año pasado Lo estamos repitiendo en este Porque es como se ha dado la situación, ¿no? Voy a ofrecer 50 A ver, tiene 50 de valor Y acaba contrato Hola Hola Eh Creo que es representante de Milán Creo que no es nadie No es el entrenador real Eh Por favor ¿Qué haces? No, la pregunta es ¿qué haces? Porque me está pidiendo 80 y un 20% Me está pidiendo 100 millones Básicamente Eh Que no me puedes pedir tanto Por un jugador que acaba contrato ¿Sabes? Que se te va libre en 6 meses Claro Es que eso es en la vida real Aquí como Cuando los jugadores Acaban contrato No me van solos Pues Pues no sé Los clubes no están Obligados a vender Voy a avanzar Voy a avanzar En principio deberían contestarme A ver que Que ocurre con eso El acuerdo por la cesión de De Dembélé Lo vamos a ver ahora también A ver Por favor Deja de equivocarte Dembélé Dembélé Vamos a aceptar Y que se vaya al Inter Y han contestado aquí Piden lo mismo ¿no? Siempre que retrasan la negociación Acaban pidiendo lo mismo Casi nunca aceptan Tío Es un poco Es un poco tontería Es un poco tontería Retrasar una negociación Cuando siempre pides Después lo mismo Pero Y a sobra Y a sobra Vale Donnarumma 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 Ven para acá Que vamos a Llegar a un acuerdo Con Con el representante De tu club Vamos a llegar a un acuerdo Con tu club Y ya después Llegaremos a un acuerdo Contigo Creo que los últimos Han sido 65 Voy con 70 Voy con 70 Y no voy a pagar 85 Vale 70 70 es una buena cantidad Son 20 millones Por encima del valor Incluso acabando Contrato No es que sea Un fichaje barato Pero es evidente Que va a ser más barato Ahora que Estando Estando Con el contrato Completo Con un contrato De 3-4 temporadas Vale Pues son 70 millones 50 y medio De valor que tiene Y nada Pues a firmar El contrato con el jugador Y lo normal Es que llegaría ya Llegaría ya Pasaría a ser El tercer portero Y a partir de Junio A partir de julio Mejor dicho Si no conseguimos Cederlo Pues sería El portero Suplente Vamos a negociar Venga Vamos a negociar Negociamos con Donnarumma Y vamos a ver Si viene 50 y medio de valor Vale 50 y medio de valor Por favor Ea Compórtate tío Ea Compórtate Rol de rotación Cuela Cuela No quiero que se enfade Vale No quiero que se enfade No quiero que me pida Un transfer request Quiero que Que esté contento Quiero que A ver Va a ser difícil Que esté contento Porque no va a jugar nada Pero Necesito que esté contento Tío Y que Y que no sé Que espere Que tenga paciencia 110 millones de cláusula Me parece una cláusula Realmente baja También lo sigo Viene a cobrar El doble Más el doble De lo que cobra en Milán Y con esto por favor Solo te pido Que tengas 50 y medio de valor Y que yo pueda acabar el video aquí Solo te pido eso Donnarumma Por favor Ea Quien sea Gracias Gracias Donnarumma llega con 150 Con 50 Millones y medio de valor Y con esto Dejamos El episodio De hoy Espero que os haya gustado Y sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!